Vive Radio. Son las 9 de la mañana. Zamora. 93.4. Vive la mañana Zamora. Compatri Alonso. Vive tu verano. En Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Zamora. 93.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9 en punto de la mañana. Así que puntuales a esta cita diaria con la radio en directo en la Sinto 93.4. Abrazote también a todos los que estáis en el streaming en viverradio.es. Saludos de Patria Alonso. Un lunes más. Una semana más por delante. La última. Antes de irnos de vacaciones, bienvenido. Bienvenida en este momento comienza Vive la mañana en Vive Radio. Lunes 29 de julio de 2024. ¿Y qué tenemos hoy? Pues aparte, como siempre, de información, de música, compañía... Vamos a estar bien acompañados. En un ratito, aquí en directo y en el estudio, Pablo Novo, concejal de obras, movilidad, infraestructuras y participación ciudadana, me visita. Veremos si Pablo Novo se va de vacaciones o no. En la segunda parte del programa, el último vive la gastronomía de la temporada con Paco García. Veremos a ver con qué nos sorprende Paco hoy, que siempre nos da hambre. Todo eso en las dos próximas horas de radio en directo, en este Vive la mañana edición verano, hasta el día 2 de agosto, hasta este viernes. Estaremos juntos, luego nos vamos de vacaciones y el próximo 2 de septiembre volvemos con nueva temporada, con novedades. Te lo advierto. Y con muchas cosas en Vive la mañana. Primero hay que descansar, refrescar las ideas y ya volver con más fuerza. 9-2 minutos, aquí comienza. En este momento, vive la mañana en Vive Radio. Bienvenido, bienvenida, gracias. MG ya está en Zamora. Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente, en Avenida Federico Silva 54. El automóvil que necesitas, totalmente equipado, ahora está muy cerca de ti. Este verano sorprende a tus invitados con algo extraordinario. Tenemos alternativa a la cerveza. El verdejo de toro. Apúntate ya al cambio. Celebremos con verdejo de toro, condesa de Ramos. De bodegas, Ramón Ramos. Tu concesionario Casillas en Zamora es multiagro bañezana. Acércate a nuestras instalaciones en carretera Gijón-Sevilla, kilómetro 272,8, polígono barcabado. Contamos con un equipo de profesionales para ofrecerte recambios y material de desgaste, pente y reparación de maquinaria agrícola, asistencia en el campo, diagnosis y optimización de potencia. KSIH para las provincias de Zamora y León es multiagro bañezana. Te esperamos. Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM. Vive la información en Vive Radio Zamora. Compatria Alonso. Muy buenos días, 9.4 minutos, mañana jornada de lunes 29 de julio. Un fin de semana caluroso en toda la provincia, sobre todo ayer domingo, donde rozábamos los 40 grados, llenos de piscinas, ríos, embalses, el lago también lleno. Hoy lunes de momento tenemos 23 grados de temperatura en Zamora capital. En un ratito nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy en la capital comienza otro tramo de obras en la zona de la Avenida de Galicia, lo que va a suponer el corte de un carril en sentido de entrada. El tráfico se desvía por la calle Casa Moína hasta el Paseo de las Mercedes, paralelo a la Avenida de Galicia para llegar a la calle Andavías y ya entrar hacia la Cuesta del Bolón. Esto para los que entren desde El Sancho hacia Zamora. Para los que salgan, lo harán por el único carril que quedará hasta fin de año por motivo de las obras de humanización en la zona. En la noche del pasado viernes, en torno a la una y media de la mañana, se recibió una llamada de una ciudadana alertando sobre un grupo de gente haciendo pintadas en la carretera de la Aldehuela. La rápida actuación de la Policía Municipal de Zamora permitió localizar e identificar a cuatro jóvenes que portaban 32 botes de pintura y cuatro escaleras telescópicas y que estaban pintando paredes en la zona indicada. Se realiza acta del material incautado y se proponen para sanción a esas personas. Controlados dos incendios en dos puntos de la provincia, uno en Santibáñez de Vidriales y otro en Arrabalde. Ambos sin importancia. El primero incluso fue considerado como falsa alarma, precisamente de incendios. Habla el consejero de Medio Ambiente en las últimas horas, Suárez Quiñones, precisó que de los cerca de 370 incendios, el 85% no superaron la hectárea gracias a la rápida actuación de un operativo de extinción que es potente y que hace que la mayoría de los fuegos se apaguen rápido, ya que serían unos 55 los que superan la cifra de la hectárea. Ha explicado que las cifras de incendios forestales en Castilla y León de este año son hasta el momento similares a las del año pasado. Sin duda, en la zona de la Sierra de la Culebra y fuera de ella son cada vez más las personas que creen que el año 2022 marcó un antes y un después en materia de extinción. Pasa el tiempo y que a veces más evidente, dicen en la zona, que la sierra se abrasó por falta de medios, falta de previsión y acción de los dirigentes en la materia, tanto en Valladolid como en Zamora. En cuanto a las obras que siguen varadas en Zamora, el consejero anuncia que tres empresas han optado a la licitación de la obra del nuevo Museo de Semana Santa. El consejero Suárez Quiñones asegura que esperan adjudicar la obra en el mes de agosto y que las obras comiencen cuanto antes. Hay tres ofertas de tres empresas que se están realizando, está siendo el proceso de contratación conforme a los trámites establecidos, saber si en agosto podemos tener ya una empresa adjudicataria y podemos cuanto antes renovar esas importantísimas obras por su trascendencia y por su presupuesto. Sobre el centro cívico, desde la consejería aseguran que las obras no están paradas y que siguen los plazos estimados para que el próximo año estén finalizadas. El plazo de ejecución termina en enero del año 2025, por lo tanto hacemos un seguimiento. Hay que tener en cuenta que no siempre una obra conlleva ver movimiento de máquinas. No tenemos conocimiento de una paralización en absoluto. Sí que estamos analizando otros parámetros para poder incluso ubicar en las instalaciones alguna instalación de la Junta de Castilla y León no prevista. Por lo tanto, todo eso son incidencias naturales para hacer la mejor obra posible. Más obras en este caso en la capital, el mercado de abastos. Tras su adjudicación por 4,8 millones a la UTE, en la que está la empresa ligada a San Gregorio Románica con otra de Lugo, las mismas que hicieron el mercado temporal, ahora solo falta que los trámites vayan en tiempo y forma y se cumpla el plazo de 18 meses una vez que arranque la actuación. David Gago. Que antes de que termine el verano tengamos preparado todo y todos los papeles en perfecta disposición para comenzarla y que se cumpla ese plazo de los 18 meses para tener un centro económico de primer orden, un mercado renovado, un centro de producto de venta de fresco que sea la envidia y que sin ningún tipo de duda va a ser un atractivo turístico clave en la ciudad de Zamora. Tras la baja de un millón de euros por parte de la empresa, la pregunta es si esa baja será motivo en el futuro de algún tipo de escollo o de paralización de la obra por tema de costes. Algo que está sucediendo en otras actuaciones en la ciudad. Gago cree que la empresa ha justificado esa baja y no es temeraria, por lo que dice estar tranquilo. Pues nos lleva a estar tranquilos. Si la empresa lo justifica y los técnicos encargados, si los ingenieros del ayuntamiento leen el informe que ha hecho la empresa y dicen que la empresa tiene razón y que esa baja no es una baja temeraria, yo entiendo que tenemos que estar tranquilos y tenemos que confiar en lo que dicen los técnicos del ayuntamiento y también en las empresas de nuestra ciudad, en las empresas de Zamora. Y otro proyecto que con cerca de 50.000 euros ofrecerá un espacio de coworking para autónomos, jóvenes y emprendedores con el que puedan teletrabajar o desempeñar su labor en una oficina conjunta de unos 10 puestos que se va a habilitar en el cubo acristalado de San Martín, ahora en desuso. Lo gestionará la Cámara de Comercio. Vamos, por lo tanto, a darle un uso a ese cubo que estaba ahí, que tenía ya muy mal aspecto, que nunca ha tenido un uso definido y creo que esto también es un compromiso, que los espacios que tiene el ayuntamiento estén puestos en valor. Además, lo vamos a hacer en el casco antiguo, llevando a gente trabajadora, gente joven al casco antiguo para generar dinámicas laborales en el casco antiguo y esto es importantísimo y, por supuesto, facilitando. Es un espacio piloto que puede abrir la puerta a que creemos más centros de trabajo en barrios y en otras partes de la ciudad. Varios perfiles podrían hacer su labor profesional en ese espacio que tendrá una pequeña cocina y conexiones de todo tipo para trabajar. Pues un informático que teletrabaje en una empresa de Madrid y que necesita un espacio de trabajo, un diseñador gráfico, un fotógrafo, un periodista que pueda hacer sus crónicas a distancia para un medio. Entonces, es importante tener este tipo de espacios. Aquí solo estaba el de la Cámara de Comercio con tres puestos y ahora vamos a poner esto en funcionamiento del ayuntamiento con diez puestos. Una enhorabuena, en este caso, para la nueva directora provincial de Educación que sustituye a Fernando Prada, recién designado delegado territorial de la Junta. Se trata de María Teresa Pérez Martín. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y doctora en Educación Especial. Persona de confianza de Prada, ha ensalzado su labor y ha recalcado su línea continuista. El principal objetivo es dar continuidad al trabajo que venimos realizando en la dirección provincial con la finalidad de la mejora continua de nuestro sistema educativo, priorizando la atención al alumnado, asegurando la equidad y la calidad de la atención educativa, poniendo en valor la función docente, atendiendo las demandas de las familias y apostando por el diálogo con todos los agentes. El Ayuntamiento de Zamora ha concluido los trabajos de ajardinamiento de la calle Poeta Valdo Santos, situada en el barrio de Vistalegre. La actuación ha contemplado los trabajos previos de limpieza y desbroce para proseguir con la instalación de riego automatizado por aspersión y sembrado de césped. Con esta nueva actuación en materia de jardinería, el barrio de Vistalegre pasa a contar así con un nuevo espacio verde de más de 350 metros cuadrados, en una distancia que abarca los 170 metros lineales de vía pública, coincidiendo con el acceso a distintos bloques de viviendas. Mañana 30 de julio a las 7 y media de la tarde en el Museo Etnográfico tendrá lugar la presentación del libro El Crucificado en el Arte Zamorano de José Ángel Rivera de las Heras, con la asistencia del propio autor y del historiador José Navarro Talegón. La Asociación Española contra el Cáncer de Zamora nos informa de que esta mañana a las 11 se presenta la cuarta marcha contra el cáncer en Coreses en la sede de la asociación en Calle Libertad. Cada año más personas se mueven contra el cáncer en las carreras organizadas por esta asociación, cuyo objetivo es concienciar a la sociedad sobre la importancia del ejercicio como uno de los factores de prevención más importantes. En deportes, primeros amistosos del Zamora Club de Fútbol con triunfo ante el Iberos de Madrid y empate ante el Ciudad Rodrigo en un triangular disputado en la localidad mirobrigense. Por otro lado, el CB Zamora logra el repoker de renovaciones que pretendía el catalán Naspler, el quinto en renovar tras Buckingham, Brown, Powell y Pauxty. 9.14 minutos, estamos en directo. Esto es Vive la Mañana en Vive Radio. Creo que bajan un poquito las temperaturas. Mejor nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días, hoy bajan las temperaturas máximas pero todavía marcarán 36 grados en Zamora, en Benavente y en Toro y 32 en Puebla de Sanabria. Hoy tenemos intervalos novosos con predominio de la nubosidad media y alta y con nubosidad de evolución y esperamos chubascos dispersos con tormenta que pueden ser fuertes. Además, hoy hay calima y el viento es flojo variable pero con posibilidad de rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Carly Nofi Market, la cadena líder en papelería. Suministro de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso. Carly Nofi Market. Apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. Este verano disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo. Con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es Junta de Castilla y León. La ganadora de la semifinal zamorana del Bivestival es Lucía Gonzalo. Gracias a esta victoria tendrá la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid. En la primera edición del Bivestival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Upperlips, Underwallas, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Bivestival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. Vive Zamora. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio. Un poquito de ritmo para, bueno, comenzar esta semana. Que los lunes pesan mucho. Los Jackson 5. Muy buenos días. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 de la concejalía, pues son cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. El propio área de infraestructuras, todo el tema de saneamiento, abastecimiento, basuras, y en general, ¿qué vamos a decir de las obras? Que a todas luces es evidente que tenemos una ciudad a día de hoy en pleno proceso activo de transformación y de inversión pública, tanto por parte del Ayuntamiento, por parte del Estado, evidentemente, en esa renovación, en esa transformación y actualización, si se me permite, de las travesías, y también la inversión que está ejecutando la propia Junta, en colaboración con el Ayuntamiento, para mejorar o crear nuevos centros de nuevos espacios, como puede ser el centro cívico. Estamos leyendo y durante todo este año hemos leído obras de humanización. Queda muy bonito decirlo así, ¿no? A ver, yo personalmente huyo de ese concepto, pero evidentemente se puede entender la base intensa que tiene el término de humanización, porque a fin de cuentas, no deja de ser esa actualización a la que yo me refería, es decir, tenemos espacios en la ciudad obsoletos en comparación a, bueno, nuevos espacios que uno puede ver en otras ciudades, ¿no?, aquí en España. Ya no hablo de otros países del mundo que, bueno, que pueden estar bastante más avanzados, pero lo que pretenden estas obras, evidentemente, es cambiar un poco esa composición no tan vehículo-céntrica para, y aún así siempre se ha matizado, ¿no?, en las obras en concreto que está ejecutando el Ministerio, se van a mantener los carriles de circulación, eso sí, se van a hacer un poquito, un pelín más estrechos cada uno de esos carriles, pero Cardea Cisneros, por ejemplo, va a mantener esos carriles de circulación, se aumentan las aceras, se incluye un arbolado que a día de hoy no teníamos, se incluye también un carril bici en acera, con lo cual estamos dando o mejorando las posibilidades, ¿no?, de circulación, de distintos tipos de vehículos de movilidad. Dar prioridad al peatón antes que al coche. Hubo otros tipos de vehículos, evidentemente, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que hay que planificar racionalmente cómo queremos el tráfico en la ciudad y evidentemente generar una serie de espacios de estacionamiento en una ciudad como esta mora, que queden cerca de las zonas comerciales o más céntricas y que puedan a la gente, pues eso, liberar espacios, siempre, y de verdad, creo que en todos los programas en los que estamos, siempre pongo como ejemplo el caso de la Plaza de la Puebla, pero es que es muy simbólico de esa transformación y de cómo le ha venido bien a todo el mundo. Yo ya te dije que a mí esa intervención desde luego me gusta. Pues es el ejemplo que tenemos que seguir, evidentemente, lo que te comentaba, sí, eliminamos los estacionamientos de un espacio permitiendo las 4 o 5 plazas que tiene el propio hotel o otros negocios para parar rápidamente, yo que sé, descargar y luego marcharse, pero se ha mejorado mucho, por ejemplo, en esa zona también el espacio de carga y descarga, dotándolo de una zona que antes no tenía y lo que te comentaba respecto al estacionamiento. Bien, eliminamos el aparcamiento de esa plaza, cambiamos completamente su estructura, comercialmente, solo hay que pasar por ahí, se ha convertido en una de las plazas más dinámicas de la ciudad, pero ese estacionamiento tiene que ir a otro sitio, ¿no? De hecho, es uno de los temas que íbamos a comentar, que está ya en rampa de salida para que lo presentemos y lo ejecutemos en este verano, como es en la zona de la vaguada, de un espacio a día de hoy sin ningún tipo de uso. Antes de entrar en cada uno de los que yo te voy a preguntar, otra cosa que oímos mucho, también me gusta, la intervención municipal, la última que hemos hablado de ya finalizada el ajardinamiento de la calle Poeta Valdos Santos, plan integral de recuperación, mejora y creación de jardines y nuevas zonas estanciales de la ciudad. Hay muchísimos jardines que están nuevos y muy bonitos, vamos primero a pedir que por favor se respete el mobiliario nuevo, ¿verdad? Pues mira, yo venía ya sufriendo, porque me lo comentaban los técnicos de jardines, pero bueno, luego cuando uno lo ve, pues a fin de cuentas contrasta con esa realidad también de lo que sucede en la ciudad. Una de las primeras intervenciones en el actual mandato, los primeros meses de haber empezado yo como responsable de las áreas, fue la recuperación del ajardinamiento de la Plaza del Maestro. Había sufrido una degradación importante con el paso de los años, se colocó Tepe, a mayores se colocó una valla ornamental muy similar a la que tenemos en la Plaza de Fernández Duro y se han colocado carteles pidiendo por favor que en esos espacios no metan a los perros, por ejemplo, porque puede parecer que los animales son inofensivos, pero ese tipo de infraestructura sufre mucho cuando tenemos otra serie de áreas bastante mejor dotadas para que la gente pueda estar por ellas con sus mascotas. Y a día de hoy ya estamos viendo y además que si pasas por ahí lo podrás contrastar, unos circulitos que sufre, porque el propio Césped sufre de una sobrecarga de animales en zonas que yo creo que tendríamos que cuidar desde el punto de vista ornamental por estar en un entorno muy recorrido tanto por la gente de la ciudad pero sobre todo por nuestros visitantes. Respecto a este plan que comentabas, como ayuntamiento en el presupuesto tenemos consignado una partida este año muy importante que se llama Mejora de Zonas Verdes que es la que nos está permitiendo a raíz de ir redactando... Mejora y ampliación a veces. Mejora y ampliación, claro. Yo siempre lo separo. De hecho, mira, este fin de semana publicé un artículo relacionado con este tema porque es muy importante distinguir la recuperación como te comentaba o incluso la creación de jardines pero en espacios en los que ya tenía que haber existido un jardín. Mencionabas el caso de Baldo Santos. En La Lobata por ejemplo nosotros hemos creado un mirador espectacular con más de 1800 metros cuadrados pero prácticamente de forma transversal al bloque que circundaría estos dos jardines ya existía frente a una guardería municipal un espacio que cuando esos bloques se urbanizaron al igual que pasó con Baldo Santos quedó ese pequeño espacio destinado para jardín cedido al ayuntamiento lo que es inverosímil completamente es que el ayuntamiento cuando recibe esa obra no exija a la empresa que urbanizó el entorno que se lo entregue como un jardín. En Baldo Santos por ejemplo teníamos la propia estructura del riego ya instalada pero nunca se mantuvo ni se le obligó a la empresa que se lo cediera al ayuntamiento en condiciones y muchísimo menos los anteriores equipos de gobierno se encargaron de actualizar o de bueno, vale hemos cometido esa negligencia de no aceptar las obras correctamente urbanizadas o con la dotación comunitaria correctamente instalada podamos invertir nosotros en hacer que esos espacios que ya tenemos como jardines sean jardines pues han pasado muchos años hasta que a través de este plan estamos recuperando esos espacios que ya existían a día de hoy por ejemplo estamos trabajando en la calle Amor de Dios siempre hemos recibido muchas quejas de los vecinos y con razón de dos pequeños parterres existentes pero que no contaban ni siquiera con riego con la canalización del riego pues en cuestión de semanas ese barrio y en cuanto a esa zona de la ciudad va a contar con dos pequeños jardines pues que a la vista en general van a hacer bastante más agradable el entorno y sobre todo por la plantación de arbolado pero luego también comentabas un tema muy importante que es esa creación de nuevos espacios en zonas en las que antes no había nada eso no deja de ser pues cuestiones de inventiva o proyectos propios como equipo de gobierno como puede ser el caso de esa parcela lobata que te comentaba o el espacio de la ermita de la peña de Francia hace poco estuvo aquí el alcalde Francisco Guarido y le dije en 2027 Zamora va a ser otra completamente es más ya estamos se puede empezar a entrever esa transformación integral en el paisaje urbano de la ciudad circulando por las propias travesías con las comprensibles molestias que pueden generar las obras pero que a fin de cuentas no deja de ser esa actualización para muchos años de determinadas zonas de la ciudad que desde luego lo estaban pidiendo a gritos Avenida Galicia que comienza hoy la nueva parte del proceso y claro es cierto que si eres vecino de allí pues es incómodo el ruido el corte de calles pero claro la avenida de Galicia también va a pegar un cambio mire una de las obras va en relación a lo que comentas evidentemente va a ser una cuestión de adaptación porque no va a dejar de ser tedioso que la avenida de Galicia se convierta única y exclusivamente como zona de acceso al barrio y de salida de la ciudad y que sean las Mercedes salida o entrada me refiero en San José de Obrero salida si damos dirección hacia Galicia y que las propias Mercedes queden como zona de acceso si bien uno de Galicia o de Sanabria y entre en la ciudad bueno hay una alternativa sólida y bien planificada por parte de la policía junto con las contratas que están haciendo las obras pero que desde luego es necesario va a cambiar los hábitos de conducción lo más importante es que peatonalmente no va a afectar a ese tránsito diario en la vida del barrio y lo más importante de todo por encima de estas evidentes molestias es que y perdóname la licencia por la expresión pero San José por ejemplo como una zona de la ciudad en ese tramo de travesía tan importante no lo va a conocer en la madre que lo parió es decir va a haber una actualización por eso de unas baldas que a lo mejor llevaban 30 años de esa histórica lucha que tuvo el movimiento vecinal en ese tramo de travesía pues instalar las barandillas barandillas que llevan desde entonces estamos hablando de los años finales de los 70 principios de los 80 principios de los 70 es una entrada zamora es lo primero que encuentras depende de donde vengas de la ciudad y yo estoy hablando en concreto ya de la propia zona urbana de la travesía es decir donde está toda la zona la zona comercial de la propia avenida Galicia en San José Obrero pero una de las zonas que más va a cambiar sin duda va a ser el propio exceso desde la rotonda del Sancho es decir ahí históricamente yo me he criado en San José Obrero la gente que iba al hiper que hay en todo ese entorno comercial el propio Tífer el día gente que iba caminando por arcenes de carreteras es decir a día de hoy ese espacio va a quedar consolidado sobre todo por lo que tú comentas por una la funcionalidad para todos los vecinos que diariamente transcurren para comprar en esas zonas pero estéticamente ese acceso a la ciudad con unas aceras dignas en condiciones con arbolado es decir un paisaje bonito que invite a cualquier persona que entre la ciudad a decir que esto no es un secarral esto es una señora ciudad otra cosa como vecina del casco antiguo varias mejoras hay tanto que hacer en el casco antiguo Pablo hay primero que yo recuerde así de memorieta la recuperación de la fuente de San Ildefonso la recuperación de la fuente de San Martín bueno son varias por un lado está como bien comentas el tema de las fuentes en lo que va de mandato ya se han puesto en funcionamiento tres elementos acuáticos el primero la fuente pequeña de la marina la fuente de los remedios en el propio parque de San Martín y el millario de Comonte que lleva también bastantes años sin que el agua transcurriese como una de las propuestas artísticas más importantes que tiene ese elemento que es ese recorrido del duero a modo simbolico que tenemos en el centro de la ciudad a día de hoy como comentas se va a poner ya está en licitación de hecho finaliza el plazo de presentación de ofertas esta semana para la ejecución o la puesta a punto de esa fuente de San Ildefonso que al igual que las otras lleva prácticamente 22 años 22 años sin funcionar yo como te comentaba en un artículo precisamente relacionado con estos temas lo achaco y lo digo de verdad desde la objetividad evidentemente siempre lo tienen los clientes subjetivos según uno lo cuente pero desde la objetividad de la falta de control sobre las obras que se ejecutaban en la ciudad es decir a nosotros por ejemplo también nos han llamado la atención con razón porque ya tenemos canales de comunicación directos con el ciudadano como es la aplicación Línea Zamora por obras recién finalizadas que han sufrido daños como es el caso de Martínez Villegas pero nosotros tenemos esa labor de vigilancia en el año que dura la garantía de las obras para que las empresas no facturen se vayan de rosita y se despreocupen no hay una garantía de un año y si hay algún problema evidentemente la empresa vuelve y repara las veces que sea necesario durante ese año de garantía algo que antes no pasaba por eso comento que hay cosas que de verdad a todas luces son inverosímiles por esa connivencia previa de anteriores equipos de gobiernos con las empresas o directamente por esa negligencia y falta de control sobre las obras me voy mucho por las ramas Patry me has comentado temas interesantes uno es esto es Pacio y esto es Pacio uno es Anil de Fuerzo y el otro que también consideramos que era muy importante es el espacio de San Martín de arriba ya se llevaron se llevó a cabo una mejora que nos pedían mucho los padres como era la pavimentación de ese edificio municipal que tenemos allí encasillado junto al parque y que se va a ver un co-working hemos seguido efectivamente eso es un área que no depende de mí pero bueno siempre viene bien recordar efectivamente el trabajo en conjunto que tenemos las distintas áreas del ayuntamiento y en lo que respecta a ese propio aspecto estético de San Martín de arriba la eliminación de la grava de todas esas estructuras que tenemos para la siembra de césped también y la colocación de distintos elementos de arbolado y arbustivas que bueno va a mejorar a todas luces la situación actual el estado de una de las principales plazas o espacios que tenemos en la ciudad el vandalismo del mobiliario urbano y tal Pablo es un tema de difícil solución me estaba acordando ahora que hablábamos de la fuente de San Ildefonso de que el pobre Herminio Ramos cada día está más deteriorada una escultura tan bonita tan significativa para todos los tamoranos y zamoranas pero sobre todo para los vecinos del casco antiguo que adoramos a Herminio Ramos es de difícil solución se proponen para sanción a la persona con el tema de las pintadas y soy un ferviente vamos estamos trabajando fervientemente sobre todo en tenerlo controlado porque nunca se va a erradicar es una cuestión que nunca se va a erradicar porque cada día te surge una persona nueva sobre todo los chavalines más jóvenes a los que hay que ir encarrilando por un lado mediante el factor educativo por el otro mediante el factor coercitivo ha habido casos en los que en cuanto la policía ha intervenido y ha detenido a chavales menores o ha ido a las casas directamente a hablar con los padres oye se ha cortado el problema de raíz porque hemos visto que una persona que firmaba con una determinada con un determinado emblema de una determinada firma ya no lo ha vuelto a hacer ¿tienes foto? mira te voy a enseñar ahora según venía para aquí para que veas este es un espacio si no me equivoco la última vez que vine a hablar con vosotros este mismo espacio en Flores de San Pablo bueno ahora mismo al lado de los pinchos para que la gente no se entienda ya había una pintada se quitó en su día hoy he vuelto por aquí y ya la tenemos lo bueno es que tenemos un servicio de limpieza eficiente en este sentido que ataja el problema es decir pintas te repintamos controlamos ¿cuántos miles de euros se van al año en estas cosas? miles es algo que evidentemente está comprometido en el contrato de limpieza viaria que hay que hacerlo sobre el cual tenemos una vigilancia muy importante para lo que te comento intervenir en cuanto aparece algo ayer por ejemplo en la calle de los consejos en el entorno de la lana también vi y hoy por ejemplo ya están trabajando para eliminarlo es decir es un problema que no se va a erradicar nunca pero que lo que necesitaba era de medios medios que antes no teníamos con la anterior contrata y que a día de hoy si tenemos es decir es una cuestión que se están tomando muy en serio cuatro o cinco veces se han repintado en lo que va de año el puente de hierro por ejemplo en esas estructuras se vuelve a hacer es decir una cuestión que hay que hacerlo no se va a poder evitar pero bueno yo como siempre he comentado lo importante son el factor educativo y el factor coercitivo de cara a poder intentar encarrilar y controlar la situación aún así Pablo he de decirte que cuando han estado aquí las guías turísticas dicen que el comentario general de la gente que viene de fuera es que Zamora está limpia y que Zamora tiene buen aspecto yo dentro de las modestas posibilidades que pueda tener cada uno y creo que también te lo comento en alguna ocasión me gusta cada vez que voy a cualquier sitio me gusta fijarme ya sale sale de ojo de forma uno va a ver evidentemente la arquitectura la gastronomía de cualquier sitio pero tiene que fijarse también y hay que invitar también a la gente que haga esa reflexión cuando viaja afuera que compare no solamente estilos arquitectónicos sino los propios servicios que se prestan en una ciudad yo de verdad que me quedo verdaderamente asombrado y lo digo sin aires de grandeza en lo que a Zamora y sus servicios se refieren pero verdad que tenemos unos servicios que otras muchas ciudades desearían si se tuviera un control o éticamente tuviéramos más más capacidad de reflexión de cara a evitar este tipo de daños todo lo que tenemos duraría muchísimo más y podríamos centrar los esfuerzos de estos servicios municipales en otra serie de cuestiones si no nadie pintase en la ciudad esa cuadrilla que tenemos podría estar destinando sus labores a otra serie de funciones que mejorarían todavía más el propio estado de la ciudad y respecto a esto que comentas a mí por ejemplo si me ha parecido muy interesante la aplicación de Google Maps ya que nos permite echar una vista atrás de determinados espacios de la ciudad de cómo estaban antes y ver el cambio por ejemplo además me encanta hacer estas cosas así en directo porque lo podemos lo que pasa es que la gente no lo ve pero yo se lo explico claro pero lo que es interesante por ejemplo en la plaza de la marina en la pérgola de la plaza de la marina como estaba antes tenemos esto por ejemplo desde hace 6 años 6 años hay que recordar carteles que pegaban y que quedaban luego ahí carteles pintados de decir tú fíjate todo este espacio la propia fuente pequeña de la marina sin funcionar ahora funciona a día de hoy hay que plantarse en ese mismo espacio ver todas estas estructuras de creo que es mármol de mármol limpias de grafitis de cartelería una fuente funcionando y sin embargo el aspecto de degradación que teníamos hace 6 años pues esto con esto nos referimos a esa mejora que ha habido en los servicios que se prestan en la ciudad por parte de las contratas esa actualización de los principales contratos de la ciudad y esa labor de vigilancia para que estas empresas cumplan con lo que tienen que hacer la vanguarda parking nuevo aparcamiento que beneficios nos va a traer beneficios desde luego el mejorar sin duda una falta de estacionamiento que ahí sí que es cierta la falta de estacionamiento en el entorno en el barrio de San Lázaro pero en el entorno del barrio o de la zona de los almendros en la vanguarda hay más coches que personas aparcados madre de mía es una locura la calle Villalpando hay que solamente circular por la propia vía de servicio para ver que en determinados días uno puede llegar a ver dobles y triples filas por un lado se pretende resolver esa situación van a ser casi en torno a un centenar de plazas gratuitas en un espacio que y de verdad que yo entiendo y respeto legítimamente las opiniones de determinados vecinos que se han posicionado en contra de este proyecto pero es un entorno en lo que a servicios se refiere por esa crítica esa petición de reconvertir lo que a día de hoy en el plan general aparece como un vial en un espacio libre de uso público que era antes precisamente de que se cambiase urbanísticamente la fórmula del entorno para reconvertir lo que era un espacio un estadio con su zona libre de uso público en una urbanización y revertir eso eso a día de hoy esa trasera que va a ser el futuro de aparcamento es un vial y en el mismo entorno tenemos probablemente después del León y de Valorio la tercera zona jardinada más grande de la ciudad la parte frontal de los edificios con un parque en el cual ya hemos hecho una serie de mejoras como la instalación de nuevos juegos mesas que se verá complementada por otra serie de intervenciones como el resto de parques de la ciudad pero a mayores en el propio entorno hay otros tres parques en un radio de menos de cinco minutos hay una dotación probablemente mayor que en cualquier otra zona de la ciudad por otro lado por otro lado lo que te comentaba ese espacio tiene un uso prácticamente nulo pero sí que tiene un uso de tránsito de muchas personas que suben por ejemplo de los colegios hacia la zona de San José Obrero o bajan por ahí hacia el entorno del centro para el cual se va a mantener en torno a siete metros de espacio peatonal junto al propio estacionamiento además salvaguardando o manteniendo la seguridad de esos peatones con una valla que va a delimitar completamente la zona peatonal del aparcamiento pero que sin duda va a aprovechar ese vial para ganar 100 plazas de aparcamiento y permitir flexibilizar lo que es la circulación en torno a los bloques porque ese es otro de tantos errores que se cometieron en el pasado respecto a su urbanización que las dos calles aledañas que circundan el bloque van a morir a ningún sitio porque ese vial siempre ha estado cerrado la parte trasera lo que se va a permitir ahora manteniendo y esto es muy importante los dos sentidos de circulación que las calles paralelas tienen va a permitir mejorar muchísimo la movilidad del propio tráfico de la zona como te comento garantizando la seguridad mediante barandillas de protección pero permitiendo que esa zona quede con un giro en torno al edificio y sobre todo prestar ese servicio tan importante para los comercios y las zonas de servicio de la zona como puede ser la piscina el instituto o el propio colegio de tener más estacionamiento y sin duda seguramente también beneficie al propio centro humanización ha habido un poquito más adelante en toda la rotonda de la baguada que va hacia la estación de trenes ha habido un cambio también importante la calle Villalpando es que es Villalpando y Ferrocarril yo me hago a veces un lío pero es que hay un tramito que es Villalpando también Ferrocarril yo creo que es que yo en calles tío de verdad te digo que no tengo mucha idea a veces me dicen calle tal y digo ¿cuál es esa? tú ahora ya las conoces de memoria creo que el corte lo hace justo lo que sería la conferencia con la calle Túnel que ya es el tramo de calle Farro en cualquier caso los oyentes nos han entendido un cambio significativo también en esa zona y muy importante porque aquí hubo sus críticas y mira que se explicó o se intentó explicar en un brazo de ocasiones que el carril bici que se ha configurado en ese tramo de vía va a enlazar con el carril bici que va a ejecutar el ministerio a través de Cárdenas Cisneros es decir en el caso de Cárdenas Cisneros dentro de las distintas modalidades un carril bici en acera con suficiente espacio para peatones y para tráfico ciclista que va a empalmar con ese carril bici que luego puede unir a través de la propia calle Villalpando con el bosque de valores es decir vamos a vivir un cambio en materia de espacios ciclistas muy importante obteniendo una funcionalidad sobre los espacios de ocio ciclables que así podríamos considerar los carriles bici que a día de hoy tenemos en la ciudad que van pero van más destinados al ocio al paseo que a cambiar esa concepción en la movilidad de la ciudad que a día de hoy vamos a vivir y bueno por ejemplo las obras de la bajada de San Pablo siguen una estética muy similar debido a que gustó mucho el pavimento que se utilizó en la calle en ese tramo de Villalpando ferrocarril y se ha replicado en la bajada de San Pablo donde se está terminando de ejecutar una plataforma única son muchos cambios como comentas humanización que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad pero que sin duda eran muy necesarios porque teníamos en muchos aspectos una ciudad obsoleta y aún así también sin tirarnos flores te digo que la mejora que estamos viviendo en materia de movilidad supera con creces y te pongo el ejemplo de una ciudad en la que estuve recientemente un año, año y medio como puede ser Dublín una capital europea con la que yo de verdad alucinaba y decir pero ¿cómo va a transitar una persona con movilidad reducida por estas aceras donde no hay casi ni pasos de peatones? Ni en lo que te fijas cuando te vas de vacaciones ¿verdad? Muchas cosas pero bueno son detalles Pero había mucha demanda de zonas ciclables de estas que dices Vamos a ver lo mismo demanda hay cuestiones que no se plantean en Zamora estamos viendo por ejemplo un florecimiento de las peticiones ciudadanas como puede ser también la legítima protesta que llevaron a cabo los vecinos de la alberca que yo creo que se enmarca dentro de un cambio que habría que estudiar sociológicamente de la importancia que tienen las inversiones en la ciudad es decir cuando no se hacía nada y no había proyectos en esta ciudad en el último mandato por ejemplo de Rosa Valdeón la gente no decía nada ¿por qué? porque no se veía esa transformación ese cambio esa renovación de una acera ahora sin embargo que se está viendo este nivel de inversión pública la gente se mueve la gente demanda que también es algo muy importante para tener una una sociedad civil crítica constructivamente para exigir mejoras en la ciudad eso es algo que antes no se veía con lo cual ahora se están demandando más cosas hay asociaciones ciclistas que desde luego llevan planteando pues una serie de mejoras en este sentido que a día de hoy pues bueno con más gusto o menos gusto se están llevando a cabo y que el ejemplo que te iba a poner evidentemente no es equiparable pero va a asimilar a mí me ha gustado mucho creo que era el ex jefe de la policía municipal de Pontevedra que de hecho tuvo una ponencia aquí en Zamora explicando cómo se cambió completamente la concepción de movilidad en su ciudad y hablar en concreto del caso de las personas con movilidad reducida de gente que iba afuera y preguntaba oye ¿hay aquí un porcentaje mayor de población con movilidad reducida en silla de ruedas? claro ellos respondían que no el tema es que se están visibilizando a esas personas porque ahora pueden acceder por la ciudad y se les ve no sé si me explico lo mismo puede pasar con el colectivo ciclista en otros términos evidentemente que cuando tú no tienes una configuración adecuada de tus calles la gente no va en bici por una cuestión de seguridad de aprensión a que te pueda pasar cualquier cosa y sin embargo cuando facilita es que la gente utilice otros vehículos los utiliza y se ven más es decir va un poco en ese cambio la concepción de cómo queremos configurar el paisaje urbano en nuestras calles para que la gente lo utilice o bien con el vehículo cuando sea necesario o con otra serie de vehículos de movilidad personal o incluso andando que siempre es muy sano y tenemos una ciudad en la que se puede caminar muy bien el proyecto para el vial de acceso al barrio de alviar que claro los vecinos ahí pues lo que dices tú hace poquito que se han legítimamente concentrado allí y han protestado yo en su día también manifesté mi opinión sobre este tema el contacto con la asociación de vecinos sobre todo en el anterior mandato en el que yo era responsable de barrios ha sido siempre impecable de hecho la propia presidenta en algunas otras entrevistas en radio en prensa así lo ha manifestado también entonces a mí me sorprendió me sorprendió sobre todo cuando ya tenemos el firme compromiso de llevarlo a cabo teniendo consignado una partida presupuestaria este año en el propio presupuesto yo entiendo y así se lo he trasladado las limitaciones que tiene un servicio como el de obras el personal da hasta donde da y un poco en relación con lo que te comentaba antes de tener tantísimos proyectos en marcha pues evidentemente hay que racionalizar el tiempo porque el tiempo y el tiempo de trabajo de la gente da hasta donde da pero el compromiso es firme está ahí yo y nunca me ha gustado utilizarme los dedos en cuanto a tiempos porque las cosas pueden fallar y hay que explicar cuando fallan por qué fallan si es nuestro error si son errores externos lo importante siempre es la pedagogía con ello se ha hablado en numerosas ocasiones para trasladarles esto mismo es decir yo doy como máximo plazo hasta finales de mandato del 23 al 27 para que esa obra esté finalizada aunque lo tengamos a día en el presupuesto se puede prorrogar otro año pero es por no utilizarme los dedos ya le hemos mostrado de hecho se lo enviamos por whatsapp un plano previo provisional de cómo va a quedar configurado ese vial a través de arañuelos que sin duda con la obra de Cárdenas Cisneros y esa obra que haremos nosotros para conectar con el barrio va a mejorar mucho la movilidad en la zona con lo cual a mi me pilló un poco de sorpresa esa movilización y que la entiendo dentro de esa lógica sociológica de como se hacen cosas reclamamos más cosas cuando no se hacen cosas nadie protesta porque no se hace absolutamente nada y caen las cosas en el olvido como era el caso de la fuente de San Ildefonso nadie recordaba incluso gente que tenéis unos poquitos más años que yo con la que podía hablar que no recordaban que ahí había una fuente por ejemplo o que no la recordaban es que nunca la han visto funcionando en funcionamiento yo no tengo recuerdo por ejemplo pero sí con el tiempo ya sabes que ahí había la estructura de una fuente además se ve pero bueno son cuestiones que demuestran esa falta de crítica cuando no se hace y esa crítica considero constructiva cuando las cosas se hacen entonces sin duda a la asociación se le ha trasladado que se va a hacer ya tenemos un plano y vamos a intentar tener el proyecto redactado y licitación en la medida de lo posible este año es que tengo ocho minutos y contigo siempre se me va el tiempo rápido me voy por las ramas no porque yo tengo mucho que preguntar también Pablo una de las importantes el puente de piedra ¿cómo va la obra Pablo? el puente de piedra va más despacio de lo que nos gustaría es una cuestión que no se puede negar la empresa sigue dentro del plazo prorrogado que se le dio es decir aquí nosotros nos encontramos o la empresa que está ejecutando las obras se encontró una problemática cuando se empezó a picar y se vio que parte de la red de abastecimiento que circulaba por debajo de la infraestructura tenía fugas de agua y aparte había otra serie de servicios que afectaban a la propia obra como era el gas y creo que electricidad bueno para las cuales tú no puedes intervenir porque son propiedad de empresas no hay que bueno comentarle cómo está la cuestión a las empresas para que ellos tomen la decisión si quieren canalizarlo por otra zona o no la empresa de gas y la de electricidad si no me equivoco decidieron que no con lo cual se las tendrán que buscar en el futuro si hay algún tipo de problema en su suministro para no levantar la propia infraestructura porque para eso estamos invirtiendo para mejorarla y renovarla de cara a 30 años pero la problemática estaba ahí y se creo que fueron se le dio un plazo de dos meses a mayores a la empresa de retraso porque no harían imputables a los trabajos que ellos tenían que hacer o que ha aparecido como pasa en muchas obras como nos puede pasar en los soterrados que se están ejecutando a día de hoy que tú puedes picar y que te aparezcan unos restos que te paralizan la obra son cuestiones que entran dentro de la normalidad a día de hoy sabemos que la empresa está los principales trabajos y entiendo que no es lo mismo que una pavimentación que sí que tú puedes ver a lo mejor tres o cuatro trabajadores hoy pero metes luego una cuadrilla para pavimentar y lo tienes en dos días hecho como quien dice el trabajo más tedioso evidentemente es la colocación de ese pretil que deja de ser piedra que requiere un tratamiento mucho más específico y que está retrasando las labores yo creo que también complicando un poco o complicando sabemos que uno de los principales motivos por las que en los últimos tres meses no se ha visto movimiento allí in situ ha sido porque la mayor parte de trabajo se ha estado haciendo en la propia nave de la empresa cortando y acopiando esa piedra que a día de hoy se está colocando si corren los plazos porque la finalización con esta próloga de dos meses tendría que ser finales de agosto todo lo que se retrasa la obra ahora mismo no hay ninguna justificación que no haga que sea imputable a la propia empresa con lo cual se tienen que poner las pilas agilizarlo despacito y con buena letra en el sentido de que lo que se haga se haga bien pero todo lo que sean plazos que corran van a ser penalidades es que lo de los plazos conlleva Pablo de vamos a hacerlo rápido y a lo mejor no queda bien evidentemente no hay que correr yo como nadie es decir yo desde el punto de vista cultural y también social soy una persona a la que le gusta el movimiento que hay en Semana Santa sobre todo para frecuentar los bares que siempre están mucho más animados pero bueno entiendo la molestia que puede causar y que causa el tener que cambiar los itinerarios procesionales pero por el amor de Dios es decir es una obra que se retrase más se retrase menos en el tiempo de la vida de una persona y no digo nada en el tiempo de la vida de una ciudad es insignificante para los años que va a durar renovadas y infraestructura con lo cual pues hombre yo sin frivolizar también decía pues mira vamos a tener la oportunidad de ver procesiones que transcurren por zonas por las que no estábamos acostumbrados lo mismo pasó cuando se paga inventó el casco antiguo allá en el 2000 cuando se ejecutaban mal las fuentes como el caso de San Ildefonso se hace se hace pero desde luego que es como todo las obras generan molestias y se hacen pensando a futuro esperemos de luego que se termine lo antes posible y la empresa desde luego agilice los trabajos ves me queda poco tiempo pero tengo cosas importantes quiero hablar de Zamora Vario Pinta y también la adecuación de Valorio y todo el entorno de Valorio soy rápido también la actualización de los contratos de servicios de los que hablaba antes respecto a las basuras también se produjo en parques y jardines había bueno y de hecho son temas que están judicializados y por todos es sabido de incumplimientos que tienen estas empresas respecto al cambio de la situación que hemos vivido ahora los jardines de la ciudad están divididos en partes partes que los lleva el personal municipal y partes que los lleva el personal de las contratas de la concesión en este caso de parques y jardines se ha mejorado muchísimo queda mucho por hacer desde luego porque el trabajo acumulado es de años ejemplo de las podas pero bueno hay determinadas cuestiones como es el caso de Valorio en los que se ha incrementado el personal el mantenimiento está siendo bastante más exhaustivo y hay cuestiones que no dependían de la empresa y que dependían del ayuntamiento que estaban desde luego en nuestro EDE como eran los baños de Valorio que a día de hoy se están ejecutando porque evidentemente los baños portátiles que hayan instalados a todas luces son insuficientes para la cantidad de gente que va a pasear a los chiringuitos sobre todo a la zona más urbana del bosque porque bueno quien va a pasear si tienes una urgencia es bosque me refiero entiéndeme todos tenemos nuestras necesidades fisiológicas y nos puede pasar en cualquier sitio pero bueno pero mejor no claro efectivamente pero bueno desde luego es otra obra que va a renovar una infraestructura que tendrán lo menos 40 o 50 años actualizándola y desde luego si no sufrimos vandalismo pues que durará también para muchos años y que era muy necesaria por ejemplo Zamora Vario Pinta me encanta este proyecto eso ya lo sabes hay nuevos murales y como tengo poco tiempo quiero que por favor me digas lo que me has dicho fuera de la antena hombre una cuestión muy interesante por ejemplo la Laura Merallo se llama una artista que yo creo como tantísima gente porque yo a varios de ellos lo sigo a través de Instagram jóvenes artistas salidos de la escuela de arte es que tienen un potencial que a mi me asombra o sea porque todo lo que se escapa a mi capacidad como pueden ser todas estas cuestiones artísticas me fascina con la sencillez con la que construyen algo que puede embelesar a una persona hay murales maravillosos desde luego pero lo más interesante es que es de las primeras artistas de las primeras mujeres muy bien que se han interesado en el proyecto nos han propuesto una propuesta sólida y aquí desde luego como hemos hecho en otras ocasiones también llegó un llamamiento a que la gente nos haga llegar propuestas que podamos materializar y seguir complementando pues toda la esa pinacoteca urbana que tenemos por la ciudad y que está generando también bastantes más visitantes de los que uno puede esperar Pablo para la próxima temporada voy a tener un whatsapp sabes que vamos a hacer en tu próxima visita vamos a intentar moverlo y si algún ciudadano o ciudadana tiene algo que preguntarte podemos hacer así algo de vez en cuando porque me imagino me imagino que en tu caso habría muchas cosas que mucha gente te quisiera preguntar ¿no? y como me pasa a mí que siempre se me va el tiempo rápido contigo no te vas de vacaciones ¿no? como mucho algún día en septiembre yo estoy ahora va a ser un mes inhábil se supone que agosto es inhábil pues a efectos municipales no va a ser un mes inhábil va a ser un mes de la consecución de muchas obras por ejemplo sé que no nos queda mucho tiempo dos minutos nos quedan estamos en principio entre hoy y mañana recibiremos la nueva remesa de mobiliario urbano en general estamos evitando la compra de madera instalando nuevos elementos de polímero de polietileno los bancos de colores o estos que parecen de madera pero que no son de madera que nos mejoran muchísimo también pensando a futuro las labores de mantenimiento duran más aparte de que duren más que llega algún gracioso te hace una pintada un poco de decapante agua presión y te queda exactamente igual el banco y lo más interesante que bueno se verán en las calles de centro pero que se irá incorporando en otras zonas de la ciudad son las jardines personalizadas yo creo que van a gustar mucho porque tiene algún elemento algún elemento cultural zamorano impreso en ellas con el propio logo del ayuntamiento bueno son pequeñas intervenciones que joder que las puedes ver en cualquier otra ciudad que aquí no las teníamos y que desde luego van a mejorar bastante la estética y siempre insisto la funcionalidad de nuestra ciudad Pablo Novo mil gracias siempre porque cada vez que te llamo no tienes ningún problema sea la hora que sea así que gracias por esta nueva visita a Viverradio nos vamos el día 2 de vacaciones en septiembre comenzaremos nueva temporada espero poder llamarte y que nos cuentes como van las cosas y sobre todo que tengas habilitado ese whatsapp que ya te digo pues es una idea muy interesante eso con eso cuenta que hay cositas nuevas para la nueva temporada una es esa y creo que va a estar guay porque en tu caso yo estoy segura de que habrá muchos zamoranos y zamoranas que deseen preguntarte algo ¿no? yo como tengo la posibilidad de tener este micro y siempre ¿el casco antiguo o qué? bueno pues ya me lo has desvelado y aquí como inciso rapidísimo la gente recuerdo siempre que tiene la aplicación línea zamora lo que pueda parecer también increíble todos y absolutamente los avisos que nos llegan aunque los tramiten también otros compañeros funcionarios del ayuntamiento yo los leo todos no te vas de vacas pero Sanabria o Galicia la visitarás en breve Sanabria todos los fines de semana que pueda de cabeza gracias Pablo Novo como siempre a ti Patri mi vida es brillante mi amor es pura yo vi un angel de ella que yo estoy seguro ella me笑ó en el subway ella estaba con otro pero no no dormir porque tengo un plan que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!